En Chihuahua las carreteras se cobran. En Chihuahua hay un fideicomiso que se ha constantemente refrendado por los gobiernos neoliberales porque a los chihuahuenses transitar por nuestro estado nos cuesta, contrario a lo que han dicho aquí algunos diputados. Sin embargo, el principal problema de Chihuahua es el tema de la seguridad. Y fíjense bien cómo los gobiernos panistas, especialmente este, trata de resolver la seguridad. Quieren construir una muy bonita torre llamada Sentinela porque creen que con fierro, ladrillo y concreto se arregla la seguridad, contrario a lo que vienen a decir aquí. Permítame, diputada Lila Aguilar, de nueva cuenta pedimos respeto a la oradora, por favor, para que pueda continuar. Adelante, diputada Lila Aguilar. Cuatro mil doscientos millones de pesos para un edificio de ladrillo, concreto y fierro. Pero no capacitación, pero no apoyo a los policías, pero no aumento a los policías. Trescientos policías han aumentado en Chihuahua, en este gobierno y en el pasado también. Diputada Lila Aguilar, si usted así lo considera, hasta que haya silencio en este salón, en este pleno, para que usted pueda continuar con su exposición. Y pedimos de nueva cuenta respeto a los oradores como se ha venido manejando, por favor. Cuando usted crea pertinente, puede seguir con su participación. Adelante, diputada. Y estos cuatro mil doscientos millones los van a gastar en una asignación directa a una empresa que se llama Seguritech. Ni siquiera la van a licitar así de transparente y limpios los gobiernos del PAN en el norte. Y fíjense bien, para el colmo de males, siendo el principal problema la seguridad y uno de los temas más sentidos, las personas que desaparecen y como todos ustedes saben, un problema que tengo muy sentido. El gobierno de Chihuahua devolvió a la federación el 84 por ciento del presupuesto para la comisión de búsqueda en Chihuahua. 37 millones de pesos que le devolvieron porque no los usaron, cuando Chihuahua no solamente es icónico en la desaparición de personas, pero además en no atenderlas. Esa es la criminalidad con la que ustedes ejercen el presupuesto. Vienen acá, quieren usar a los desaparecidos, quieren usar a las mujeres, quieren darse baños de pureza y el ejercicio que ustedes hacen en los estados es criminal. Y para la cereza del pastel del ejercicio del gasto, en mi entidad federativa, una bonita obra de teatro llamada La Golondrina y el Príncipe. ¿Yles cuánto cuesta? Que cuesta 35 millones de pesos por 12 funciones en una calamidad de que creen que con eso van a promover la cultura. Dejen de gritar, señoras diputadas, pónganse a trabajar, sean responsables y reconozcan, por cierto, frente a la comunidad de Juárez que fueron ustedes tres, no, no, ustedes dos, las que son responsables del cambio de los usos horarios en Ciudad Juárez, porque las criminales, las criminales están en otro lado y no es en Morena y no es en el PT, por cierto, por órdenes de la señora gobernadora. Con eso concluyo y que los chihuahuenses juzguen a sus legisladoras. Muchas gracias. Muchas gracias.